Perdóname por todas esas cosas que pasaron y que hoy al recordarlas me hacen daño Perdóname, perdóname, perdóname por esa inmadurez de mi cariño que hizo comportarme como un niño y huir de ti desesperadamente Perdóname por ser la nube que parió tu cielo azul por no saberte complacer a plenitud Perdóname, perdóname, perdóname si en el silencio de mi triste soledad pretendo hoy con mi canción a ti llegar para decirte amor Perdóname, perdóname, perdóname perdóname, perdóname perdóname perdóname, 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 perdóname, perdóname Gracias por ver el video